¡Vamos, diablos! ¡Vamos, diablos! ¡Vamos, diablos! ¡Vamos, diablos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos, diablos! ¡Vamos, diablos! ¡Vamos, diablos! ¡Vamos, diablos! ¡Vamos, diablos! ¡Vamos a ganar! Vamos todos al Fray Nano a ver a nuestro equipo ganar. Ellos son unos campeones y por siempre lo serán. Llevan diez o seis campeonatos y van por muchos más. Somos fieles al Rojo Escarlata porque diablos somos todos. ¡Vamos, diablos! ¡Vamos, diablos! ¡Vamos, diablos! ¡Vamos, diablos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos, diablos! ¡Vamos, diablos! ¡Vamos, diablos! ¡Vamos, diablos! ¡Vamos a ganar! ¡Gracias! Les daremos un chocolatote a los del norte y a los del sur Con el capi, terrazas y su gente un fuego perfecto brindarán Pronto tendremos parque nuevo para la posteridad Porque somos unos verdaderos picos, nunca dejaremos de gritar ¡Vamos, diablo! ¡Vamos, diablo! ¡Vamos, diablo! ¡Vamos a ganar! ¡Otra vez! ¡Vamos, diablo! ¡Vamos, diablo! ¡Vamos, diablo! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos, diablo! ¡Vamos, diablo! Vamos diablo, vamos a ganar Otra vez, venga Vamos diablo, vamos diablo Vamos diablo, vamos a ganar Vamos diablo, vamos diablo Vamos diablo, vamos diablo Vamos a ganar La última Vamos diablo Vamos diablo Vamos diablo Vamos diablo Vamos a ganar Vamos diablo Vamos diablo Vamos diablo Vamos diablo